En este año, por indicaciones del gobernador y del fiscal general, hemos dedicado a establecer políticas públicas que salven vida en las calles producto de los accidentes automovilísticos. Y creo que en esto debemos ser insistentes. Por eso arrancamos esta campaña el día de hoy, que se llama Clic Ya, festejando el Día Internacional del Uso de Cinturón de Seguridad, y que establece 10 razones para usar el cinturón de seguridad. Buscamos la concientización de la sociedad para salvar vidas y no estar como una vez me dijo Aarón, que no estén en mis zapatos el día de mañana.